pues chicos bienvenido de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy está rápido como estáis viendo estamos en zombie army 4 dead world y en el canal de jgayu hemos traído el primer capítulo y bueno como siempre hacemos cuando tenemos este tipo de juego vamos a traer un vídeo en cada canal así que si queréis saber cómo empezó este juego esta historia ya sabéis parado por ahí madre mía que tiene la animación 3 a través de la cabeza si pesoteas cadáveres te dan cosas he cogido un cómic aquí van las de escopeta que no me valen para mi para nada no está la pala de escopeta que a mí sí me valen ahí atrás ahí vale como vais a levantar verdad como hoy es como de la botoneta al lobby éste se va a levantar no el de arriba ha muerto ostia que tira que voy a fallar vale madre mía soy demasiado bueno eh ahí va se me olvida se me olvida que siempre que el espacio no es para saltar es para pegar tío es que es un poco raro eso si me pasa a mi también vale hay uno detrás si si lo oyo había vale dos detrás pero ya no escala el vagón de carbón volcado que bien se ve el juego eh se ve muy bien ah pero esta escuchando eso es para mi esto que es al lobby estoy recargando al lobby ese que tiene pistola ah uy dos menos ah acs ok ah que guapo oh miro por el transporte de casa ahora mismo pero vamos que puedo seguir voy a quitar a ese la cana de disparar ahora si te veo espectador de jk you oh dios jeje para activar eso tienes que dispararle a estos negros por si quieres cuando se acerquen dios toma cogerme eso ahora voy a matar al de atrás del todo ahí va tío es que va haciendo ese es el cabrón vale vale queda gente hay uno detrás hay uno detrás perdón hay que tirar con fallado y otro me cago esta si ahora si piso tener cadáver si si te lo he dicho antes sin apuntar y da munición mi cosa bueno esta aquí munición o sea que o sea que no me deja no me deja cogerla no voy yo lo que tenemos a tope no no la tengo creo que hay uno detrás pero bueno avanzamos como avanzado ah porque cada uno es verdad cada uno es una munición y como solo estoy disparando con una vale con la de francotirador no? si ahora me lo pongo en el hombro ostia y el rifle también este te dispara a ti creo a poner esto en el hombro como era? con el control? a la F apuntas y a la F ese es tuyo el disparo? no que coj** que se lo va a matar es un zombie japonés vale dale tu vale y vienen mas? si si ese se dispara? o sea se suicida solo? no vamos a tirar para abajo pero no se suicida o si? eeeeh hay muchos eh? si si hacemos asi? Alejandro me cago en todo no no ha funcionado ahí bien la granada dios que he tirado otra vez eh? chuuu esos dos han ido sin pulmones hay disparos sin querer están cayendo por aquí eh? cuidado 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 cabrón estaba recargando no tengo va a tirar granada? si tengo si tengo no me deja cambiar granada como se cambia para granada? no se si ahora vamos a buscar a la cabeza lado yo te les pongo ahí una mina vale cuidado cuidado no hay tiempo de dispararle no ha explotado con el otro boom la munición viene tu yido cuidado ala adiós los tu yido ah no? ha quedado otro? ahora si tengo que aprender a como se cambia la Q puede ser? no me acuerdo vale si de la Q puedo si puso la Q puedes cambiarte de escopetas? de granadas? de granadas a ver lo que hay por aquí por aquí esto que es? entiendo vaya gilipollez usar maquines pendedoras y que te dan? el quería que me hiciese la cabeza de zombi pero la ha roto ah perdón no pasa nada no pasa nada llegado al refugio la parte 2? si imagino que si vale voy a recarbarlas capítulo completado 2 de 3 prácticamente vamos a matar la misma si eh yo tengo mejor precisión un poco no se porque pero bueno estoy pegando uno de disparos a la cabeza que flipas no se porque pero no es bueno como más elevado yo 36 tu 24 nivel que? nada me lo he inventado no no esta no es legal se me lo he dicho salimos? si si vale para la derecha si vaya cuidado que salen de las alcantarillas como la cucaracha para el cuello otro me cago te cagas madre mía, he fallado tres balas seguidas de tantas no a eso no vale, el lopi por fin sale nada, no explota, no, pensaba vale coño me han dado me equivoco siempre vale, al lopi al lopi buena vale vale esto es la pistola creo que le he dado ese va a reponear creo yo y va aquí hay algo toca para conectar accesorio al arma uh es un accesorio para el arma en eso puedes coger mi donis aquí en esta caja que cabrón no te sale eres un cabrón no, no ya no quiero son como 15 balas eléctricas o algo así para el agua me acaba de poner utilízala eso se te va a decir vale 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 no te ocurres con el botón no va a salir para arriba debajo del agua ¿verdad? hostias no hay una mina aquí Ale cosa es lazo te va a tener me tengo que poner una mina ah, si está todo muerto claro ¿lo puedes coger mi? si eh, que se levanta me ponía eliminación vale vale me he quedado sin balas de estas vale ah, hace ruido y van para allá y encima y encima los mata se ha abierto algo que no me hace mucha gracia creo que es para ir para allá si o suicida de nada yo no podiese ponerme el arma en el hombro como tú si, a la F no, le doy a la F pero no ah, cuando estoy parado le doy a la F vale, vale no me quedan granadas hay que ir para acá ¿a dónde? te voy a matar gente ¿a dónde he ido yo? y por eso están viendo un tren que se acerca hace el infín del mundo ¿bruno lo ha dicho? hay que ir para abajo vale si, equivocando ¿no has pagado? ¿me estoy yo? pues, seguramente no tú no ves un punto si, pero es que aquí hay gente estoy viendo a defenderla me da igual vale y aquí y aquí voy contigo pero aquí hay mucha peña bueno, pero de verdad no nos importa si tiene que venir para acá a ver, voy a hacer una cosa al lobby al lobby al lobby estoy contigo al lobby ¿has visto todos los que vienen por ahí, no? y has visto todos los que vienen por ahí eso ya no vienen pues tú cuidas detrás me están disparando al lobby ¿cómo han bajado? ¿por aquí por el tren? si yo que me están disparando los cabrones buena me estoy quedando sin munición me gusta madre no Dios, se le acabo de arrancar la cabeza me quedan cuatro balas ¿cuatro solo? ¿pero no puedo coger nada o qué? ¿qué torta me ha dado tú? ahora vale tengo balas ahora buena está muerto eso te va a decir ah ni iba a pegar un espadazo pues bien, ¿eh? se levanta otra, ¿eh? eres un pesado esto porque no le da mi número madre mía tu guasa yo cuidado a predicar Dios mata tú ese, anda a mí me da la risa cuidado que también vienen por detrás ¿cuánto? no, no, me lo he matado ya me da la mierda, falla voy a ver si hay aquí hay otra pedificadora a ver si puedo subir no, está haciendo que ir no, no, es la mía es la mía la cógetela tú si quieres no, no, da igual aquí hay un accesorio de hecho eléctrico lo que hay que coger a ti no, yo estoy conectado vale vale, la voy a dejar ahora mismo ahí porque ahora mismo no está saliendo mucha gente y lo ve estúpido otra puerta munición aquí vale vale sí más munición aquí ¿y por dónde hay que bajar? vale por ahí ¿por aquí? no, por aquí no hay que ganar a nada supongo que es por abajo hay que ganar a nada si las quieres coger si quieres por aquí es donde estoy yo, vale muy guay muy guay que vea aquí hay minas no, llevo granada y lo llevo a otro tope de granada pero no es que poner aquí hace nada, blanca tronc toma porque solamente llevan trenero los zombies no se han llevado el coche o moto ostias ahora la con ese se nos pregunta ¿le podemos quitar el lanzallama? ehm ¿ahora? ¿ha muerto? ha muerto ¿se le puede quitar el lanzallamas? ehm te juro por dios que lo llevo no paran de venirme, no paran de venirme, no paran de venirme, eso es por detrás pero cuando te digo que no paran, es que no paran, eh ¿que paran? no me han reventado este aquí tanto de estos me han reventado vale, voy para adelante avanza tú y yo te sigo por detrás ahora que te han tenido detrás me cago en la te he ido a sufrir estoy ahora mismo como concentradísimo no paran de caerme zombi por el cielo para eso sí me encanta me encanta la música tranquilo a lo ve mira que arriba no paran de caer loco sobreviva la horda de zombi pone a ver algún lobby estoy pisando cadáveres por aquí vale vale voy a poner tres minas por aquí dios que te ha dado a la cabeza pero cuántas balaciones me queda 8 ya está por aquí no siguen viniendo un suicida ostia me he quedado sin bala al lobby estoy viniendo en más en plan Kratos me he quedado saltando del vale a lo ve ahí arriba otro aquí se está levantando ahí no me paran de caer loco vamos no pero si nada hace falta ah sube el tren y huye si ya mata más que yo no hace falta que siga no 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 que no lo he visto vaya si ya con la con el fuego ojo el comandante ojo de comandes yo diría que hella chuchu el tercer ramada y sangre derramada 125 batidos tampoco hay tanta diferencia entre tú y yo eh y eso que se ataca en el fuego en la precisión sí porque se ataca en el fuego efectivamente y vamos a ver porque se va a cargar algo no 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 la damos a continuar y ya está no ah no se carga solo pues espérate porque supongo que venderá a lo mejor cinemática o algo o no no vale pues nada chicos por aquí lo vamos a dejar el día de hoy espero que os haya molado si os he dejado un buen me gusta suscribíos al canal y el próximo capítulo lo tenéis en el canal de JGuy en la descripción así que chau un bitazo adiós